el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sozobrita music radio super contenido que tenemos pero antes déjame presentarte al ruso de capo music bueno mi gente de capo music así simplemente mi inteligente de esta baile no hay que hablar mucho sozobrita que tú no tienes pero déjame decirle a la gente invitar a la gente que se suscriba a nuestro canal de youtube sozobrita music radio si por favor si también que active la campanita de notificaciones para que le lleguen nuestro contenido y estén al día y con eso si usted quiere de like si quiere de dislike si quiere comente si quiere acabe a los muchachos a mí no a mí honrenme con comentarios bueno a mí me honra coño que duro de capo así no huevo no dale payaso eso para los fanáticos señores estoy un poco agripado por si me ven diferente el tono para que tengan una idea y se te nota señores de saber de que hace unos días se viendo viendo un choquecito entre entre los raperos se tiran puya pero vemos que ahora lo están hablando directo de saben que hace unos días nino freestyle luego de que énfasis estaba hablando de que el alfa era mejor rapero que lápiz nino freestyle dio su opinión de que yo soy el mejor rapero vivo actualmente de república dominicana o sea por encima de todo el mundo que pasa esto no le gusta wilmer robert wilmer robert dio su opinión personal ellos dios medio chiparon pero vemos que hace apenas horas o sea en esta madrugada en la noche pasada pues la vaina se dio a más y vemos que ellos comenzaron a tirarse no 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 de que adivinando de que tirando puya no 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 ellos se están tirando directamente hasta tal punto hasta tal punto de que se están retando mutuamente a una guerra lirical de batalla en rago el mel robert y nino freestyle tú tienes el campo hay algo es de cómo comenzó todo si eso soy yo tengo acá la información en luego de que nino se autodenomina el mejor rapero wilmer hace una publicación referente a nino dice así por mi madre que yo te rompo la carrera en dos por el nacimiento de tu hija y yo sé que tú eres un buen muchacho además tiene un compromiso con tu disquera que te ha invertido una moña dice pero para decir que es el mejor rapero un hombre que pegó llegó el toro es faltar el respeto a lo que están nadando contra la marea tigua y es que rico rube ya corrala pico consciente eléctrico llevo este llevo fresco no verdad y un par de de tigres más pero que excusa me excusa eso que mencionó ahí ya todo esto se dobla porque esto grabando en vos todos todos los que él mencionó hay el único que se ha mantenido firme no grabó de en vos es wilmer robert bien real pero tú sabes que independientemente que hayan grabado de en vos son raspero porque ni no ni no ha grabado lo que estamos hablando de lo que están hablando hay de gente que no se han doblado en el sentido de que no han grabado de en vos me entendiste pero ni no grabó de en vos por eso lo dice que te doblaste por claro que sí entonces ya si las canciones tienen consecuencias y tú estás grande ya no aceptamos falta de respeto el rap está vivo dice y el que se ofenda que se meta por un como por un maldito estúpido que se meta para el estudio no estudio que dice así bueno aún es para un maldito estudio que dice que por instagram no se pelea bien lo que pasa es que esta vaina está pequeña bien por wilmer robert yo estoy en eso en verdad eso eso chismecito de instagram no tan ustedes son raperos es a tirar de una vez que vamos o sea wilmer robert está diciendo de que cuando ni no frita al decir de que es el mejor rapero vivo de la autoridad de república dominicana es faltarle respeto a los otros a los otros que están ahí y por eso él salió pero ni no le dijo algo a wilmer si yo tengo la respuesta aquí de nino porque que te dije estos tigres están a la clara y bueno vamos allá dice nino frital respondiendo la gulmer robert mi hija nació hace siete meses y está bien gracias a dios no jures por tu madre en vano que sabemos que estás loco por tirar porque es en lo único que puedes llamar la atención pero y tú no eres el que el que no quiere pertenecer al circo que hay de quien dime quien te entiende el mejor rapero dice nino lo que tú dice que no se doblan ya hicieron dembow eso es lo que te hizo dembow ya también hizo dembow también ecléctico también también y ayer ofrecó ha hecho saco de dembow y también que no hay que hablar si ya tengo ahí incluso viene con dembow para la calle dice nino te quilla mi versatilidad si es verdad yo pegué el toro también pegué no saben no hago coro asfixiado de un chucky un millón de seguidores la vuelta y por ahí seguimos el mejor rapero actualmente le dice nino frital pues respondiéndole lo que wilmer robert dice en pocas palabras nino frital le está diciendo de que que un rapero que incursiona en el tron ritmo no es doblase es versatilidad oye como que le llaman ahora bueno pero también wilmer les respondió a eso también que tú acabas de decir le respondió de una vez para una vez lo tengo acá dice wilmer robert dice loco por tirarte que como haciendo una pregunta yo voy de abuso por eso borro la tiradera borré la tiradera la tiradera para echado blow y sujeto con dos millones te mato y la borro la tuya también o sea diciéndole a nino yo borré la de echado blow que le tira echado blow cuando tenía dos millones y te tiro y la borro también o sea de por qué tema te dice no saben no es un rat es un freestyle un millón no es un rat es un freestyle y así sucesivamente eso es refiriéndose a las canciones de nino freestyle dice acá por eso te escuchan los niños y en tiktok no eres rapero eres freestyle tu nombre bien lo dice fíjate nino freestyle lo mató ahí dice sigo no tengo fitur y manito yo soy por mí y no soy el mejor y yo soy el mejor perdón dice oficiado de un chucky es de sátira a la perversa la vuelta es de secreto y fecho y no hago coro es de farruco y gueto me llamaron para montarme pero ni respondí eso wilmer rober diciendo que lo llamaron para estos temas y nos respondió dice no te equivoques menor conmigo es vida o muerte nunca circo circo es lo que hiciste con chelsea para tirar una canción bueno bueno fue fuerte las declaraciones de wilmer rober yo tengo algo aquí nino frital no ha vuelto a variacional referente a estas declaraciones de wilmer rober lo más reciente que el público dice acá dice por ahí viene el barco pero recuerden que ya llegamos a dos millones seguidores en instagram desahogo pendiente o sea parece que él viene con un desahogo y hay que ver sin ese desahogo él le le tira su puñito te voy si algo de capo nada esta será una de la guerra más dura porque tú estás hablando de wilmer rober que un tigre que a nivel de tiradera se está lo catalogan como el mejor y tú estás hablando nino fristal que ha demostrado que tiene uno de los lápices a nivel de ramas duro que tiene el género lo que yo pido es como tú estaba diciendo la opción es de que no se quede solamente en las redes métanse paletudio los dos cualquiera de los dos que tire adelante ya sea wilmer rober ya sea nino frital pero que pero que hagan algo porque para demostrar cuál es el mejor raperos no es de boca es metiéndose un estudio wilmer rober le dice a nino métete un estudio pero wilmer rober métete tú primero lanza primero pan o alo tú nino pero que no se quede ahí porque es el problema vivimos en una época donde la guerra son solamente tú me dices yo te digo en instagram que así no es la vaina tú sabes que para mí porque ninguno ha tirado porque para mí los dos temen que tirar y que el otro lo dejen visto pero baja pero que es que no 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 puede porque es una guerra que ya está abierta porque se están diciendo y se está respondiendo no sé si tú me entiendes yo entiendo pero volviste repito para mí temen tirar y dejarlo en visto porque primero si wilmer tira cuando viene a ver nino se agarra de que tiene más seguidores eso te mata flojo si nino tira cuando viene a ver wilmer se agarra ese tema está flojo no te voy a responder ahora mi opinión personal en una guerra de ellos dos yo voy a wilmer robert mira que te lo digo en ra yo voy a wilmer robert nino un poco más comercial pero para mí wilmer robert con el lápiz más letal porque tiene un un dominio de la palabra del idioma más 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 amplio es lo que yo puedo asimilar yo no te puedo decir entre entre ellos todo cual puede ganar porque yo siempre digo los raperos pueden demostrar mucho wilmer robert un excelente contrincante pero nino frital también ni no sea un poco más comercial eso es lo que pasa con sí pero todavía no hemos visto nino frital en una guerra con artista estuvo tú pero nos podemos dar cuenta del potencial de nino a través de las letras que él compone si no él es bueno yo no estoy diciendo que no pero yo creo que a nivel de tiradera yo me afinco un poco más hacia wilmer robert yo digo que me gustaría ver primer round ok para entonces es una evaluación porque tú sabes que por ejemplo nino frital sabe si se enfrenta al tipo de raperos que se enfrenta entonces nino frital sabe de que tiene que agarrar y demostrar que no que va a venir que que no con un loco viejo que va a guerrilla al igual que wilmer robert sabe que no con un loco viejo que va a guerrilla me entiendo sea los dos saben el potencial de cada uno con lo cual va a agarrar por eso yo difiero que yo me gustaría ver el primer round para yo decirte fulano se lo lleva porque ya uno de el primer round no más o menos asimila quién puede ganar o que no puede ganar porque cuando pasó la guerra de mozar y lápiz cuando yo escuché el primer tema de lápiz y escuché el primer tema de mozar yo dije lápiz lo va a barrer dije yo porque lápiz oye lo que yo dije lápiz en el primer tema le bajó con 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 mucha ciencia con mucha teoría mucha vaina entonces jugando lápiz le baja y con su floto lo va a ver pa lo va a mantelar porque mozar dio el máximo desde un principio y qué pasó y también recuerda que en eso lápiz se fue al no ha vuelto a pegar un tema mozar después de esa guerra con lápiz no ha podido sacar la cabeza el lápiz lo desmanteló también recuerda que lápiz se fue a el agua de mozar a pelear el avión desgraciado es lo que te digo nada dos aguas y cuando vino con la de él nada más no mozar no mozar respondió y nadie le hizo caso la última tiradera no dice el papá lo barrió lo más todo es lo que te digo entonces para yo poder ver entre wilmer robert y nino freestyle quién puede ganar yo tengo que ver primer round realmente respeto tu opinión que te va te inclina más por wilmer robert porque wilmer robert ya ya ha demostrado su su potencial a nivel de guerra pero tengo que ver con lo que vendría nino frital para atrás y esta guerra se da realmente de capo bueno esperemos que no se quede en chime de instagram esperemos que tiene wilmer tira adelante mi rey que tú va de robo tira adelante tú eres más más conocedor de la palabra tú domina más el el idioma nino es más helga más calle pero yo sé que con cuando tú a fin que se la pique que le meta par de de palabrita que tenga que al diccionario lo va a dejar loco yo voy a huirme en mi cuarto a ojos cerrados bueno vamos entonces a ver me gustaría saber la opinión de la gente aquí en la caja de los comentarios a quien va a quien apuesta a su cuarto en esta guerra a ti si si a ti mi mito si 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 tú que está mirando este vídeo si mírame te estoy señalando con el dedo si dame saber que en la caja de los comentarios a quien tú va imagínate que tú tienes mil dólares que tiene que portarlo obligado a uno de los dos no es que no me quedo con ellos no tiene que portarlo obligado a uno de los dos a cuál de los dos se la apuesta a wilmer robert o a nino freestyle pues déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande